Mientras me preparo para aparecer en televisión para Inglés Sin Barreras, ¿por qué no piden un curso a ver si les convence? Y en caso que no fuera así, dígales que Plácido les ha dicho que lo pueden devolver. La última edición de Inglés Sin Barreras es el curso realizado en Estados Unidos especialmente para las necesidades del hispano que vive en este país. She is happy. Listen, she... I like my job a lot. What would you like to do? Hello, honey. Hi, welcome home. Inglés Sin Barreras es tan simple como mirar televisión. Convierta tu videocasetera en el profesor de inglés que nunca se cansa. Operadoras amables y de buen humor le esperan ahora mismo. ¿Cuán alto puede usted también llegar con Inglés Sin Barreras? No se conforme con menos. 1-800-777-7777 1-800-777-7777 1-800-777-7777 1-800-777-7777 1-800-777-7777 1-800-777-777777 1-800-777777 1-800-777777